¡Suscríbete! Y bueno ya saben que la semilla es exactamente la que tengo en estos momentos Es 140-48-09-164 Está bastante genial chicos Incluso si puedo se las dejaré en la descripción Para que ustedes la puedan poner Y bueno es muy sencillo Pues ya saben el tipo de mundo es infinito Y el modo de juego es el que ustedes desean Ya saben que el nombre no afecta a nada Incluso lo pueden modificar cuando ya pues tengan el mundo creado Y pues muy importante chicos que pongan la semilla Y pues que pongan el tipo de mundo correcto Al igual que también pongan el modo de juego que ustedes deseen Así que bueno chicos le damos en crear mundo Espero que les guste este increíble sitio La verdad está súper padre Ya saben que voy a traer lo que es uno más hits épicas Y vamos a aparecer justamente aquí Lo que tenemos que hacer solamente Es ponernos en primera persona obviamente Para poder controlar mejor Y pues vamos a irnos Solamente vamos a aparecer aquí Vamos a venirnos por acá para el bioma nevado Y rápidamente vamos a divisar Pues se puede decir que la aldea esta Que está bastante genial chicos Es una aldea bastante padre Y pues vamos a lo que yo diciendo Venir a esta zona Como pueden ver estas son las nuevas aldeas Que agregaron en esta versión Y la verdad están súper padres O sea se ven bastante genial Y con un paquete de texturas O sea queda bastante padre Así que por nada vamos a ver por acá Está muy pero muy genial Por acá tenemos unos aldeanines Hay muchos aldeanes Aldeanes Aldeanines Hay muchos aldeanos Últimamente Y bueno por acá tenemos lo que hicimos un pico Tenemos una silla de montar También tenemos lo que hicimos dos Diferentes Piezas de armadura Como puede ser el casco Y también las botitas Y bueno también tenemos lo que hicimos Dos saplings Y un poquito de Se puede decir que Tinte Que la verdad nos viene bastante bien Y bueno vamos a venir por acá Por acá tenemos lo que hicimos Si no estoy mal Otra A ver no No tenemos ninguna Ninguna más Ninguna más Es que son dos aldeas chicos Esta es una parte de la aldea Y esta es otra Ya saben que de repente Aparecen las dos juntas Y bueno chicos Espero que les haya gustado La verdad está súper padre O sea como pueden ver El bioma está muy muy padre Y por acá tenemos lo que hicimos El bioma también Con los árboles del bosque Que está bastante genial Y ya saben que en este bioma Hay muchas posibilidades Hay muchas posibilidades De que ustedes encuentren Lo que voy diciendo Lobos Y los pueden administrar Y cada vez tengan una Jauría bastante genial Así que bueno chicos Espero que les guste Ya saben que si quieren Que traigan lo que voy diciendo Más sits así épicas Pues ya saben Apoyar el video con su like Y compartir este video Con sus amigos Ya saben que esta próxima semana Chicos ya voy a salir de vacaciones Y ya les voy a traer Muchísimos videos Bastante geniales Y pues ya saben Comentarme acá En la caja de comentarios ¿Qué tipo de contenido Les gusta más Que suba de minecraft Pogetilla Trucos Si Lo que ustedes quieran Chicos Les estaré subiendo Ya saben que este es su canal Y ustedes pueden exigir El contenido que a ustedes les gusta Ya saben que pues a mi me gusta También subirles el contenido Que a ustedes les gusta Obviamente también Yo debo pues decir Oh también me la paso bien Subiendo ese contenido Y pues a mi también Me gusta mucho contenido Que yo subo Y pues de repente Pues subo más contenido De uno que de otro Debido a que pues Me gusta más grabarlo Y obviamente es muy importante Que yo esté de acuerdo Más que todo feliz Con lo que estoy grabando Para que todo salga perfecto Así que para chicos Muchísimas gracias A toda la gente que está apoyando Día tras día al canal Los quiero muchísimo Ya saben que próximamente Tendremos el servidor del canal Totalmente activo Para que todos puedan jugar Y puedan pasársela súper bien Y pues que todos los androides convivan Así que para chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno si estás en busca de juegos baratos Y ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAST